Mira, para nosotros es algo especial porque representamos aquí, no solamente a Citro, sino a la industria del juego, que normalmente es vista como algo oscuro, algo que no es totalmente honorable, cuando es todo lo contrario. Es un motor de innovación tecnológica, un motor económico para el país y algo que genera muchísimos empleos, con que ciertamente la situación es doble. Está representando una compañía como es Citro, pero además de eso está representando un sector que es tan y tan vital para el crecimiento tecnológico de España. He aprendido muchísimo, he visto gente que está trabajando en ámbitos que yo no podía sospechar, que está investigando, que está arriesgando, que está metiéndose en una serie de apuestas tan serias y importantes para el país que hacen que, en fin, tenemos todos lo que estamos viendo aquí, de que haya gente que tenga los arrestos, el valor para invertir y ayudar tantísimo al crecimiento no solo del país, sino por eso de la humanidad, con que ha sido fantástico para nosotros compartirme ese mantel con tantísima gente, de tantos senadores distintos de la industria y de tantas industrias de España. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra. Enhorabuena. Un placer. Enhorabuena.